La información exacta de tus artistas, ahora, EXA NEWS Hola amigos de EXA FM 93.5, soy Manolo y estos son los EXA NEWS de la semana Taylor Swift sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo álbum Evermore En menos de 6 meses de haber lanzado el último Lo podrán escuchar a partir del viernes 11 de diciembre del año en curso En otras noticias, se confirma el reboot de iCarly, la famosa serie de Nickelodeon con su elenco original Después de 8 años de haber terminado Para más información, visite nuestra página oficial www.exafm.com No olvides seguir nuestras redes sociales, soy Manolo y hasta la próxima